¡Suscríbete al canal! Solo necesitamos unas pechugas de pollo que pueden ser o bien enteras o bien en filetes, como queráis. Unas lonchas de jamón de york, unas lonchas de queso, sal y pimienta negra. Vamos a coger un trozo de papel film, un trozo generoso, y colocamos encima las pechugas de pollo. En este caso, como estoy utilizando filetes, pues voy a colocar dos de esta forma así superpuestos, para conseguir una superficie bastante amplia. Si utilizáis una pechuga entera, simplemente con un cuchillo la cortáis así a la mitad y la abrís como un libro, ¿vale? Salpimentamos, un poquito de sal, yo he hecho poquito porque además el jamón de york y el queso ya tienen sal. Un poquito de pimienta negra. Ahora colocamos encima una loncha de jamón de york doblada y una loncha de queso, que también podemos coger y partirla así, incluso más, para que no se salga. Y ahora simplemente la vamos a enrollar con ayuda del papel film, hacemos así, nos ayudamos para que quede bien adentro todo el relleno. Con los deditos lo metemos así para adentro y conseguimos, a ver, así, un rollito. Enrollamos bien, apretando. Cogemos de los extremos y la hacemos rodar por la mesa. Y así queda, ya veis, como un caramelo. Y ahora lo que vamos a hacer es meterlo al microondas durante 4 o 5 minutos a máxima potencia. Si no tenéis microondas podéis hacer lo mismo cociéndolo en agua. En una olla ponéis agua, metéis el rollito y cuando empiece a hervir pues lo dejáis 4 o 5 minutos también. Bueno, una vez hayan salido del microondas, cortamos un poquito el papel film y las vamos a desenvolver. Las dejamos, las he dejado un ratito templar, eh, para no quemarnos. Todavía están calientes, pero ya hace como 10 minutitos que salieron del microondas. Y simplemente pues las cortamos en rodajas. Por supuesto podéis hacer otros rellenos, no solamente pueden ser de jamón, york york york, ¿veis cómo queda? Podéis rellenarlas pues con ciruelas, con setas, con lo que queráis. Se pueden hacer mil cosas diferentes. Ah, el papel film que utilicéis tiene que ser un papel film que pueda ir al microondas, eh. Lo suele poner en el envase. La mayoría pueden ir al microondas, pero hay por ahí alguno que no puede. Bueno, pues ahí veis cómo queda. Y ya está, ya solo tenemos que presentarlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro plato de pechugas rellenos en microondas. Como veis ha sido súper fácil, como os digo, podéis utilizar otro relleno diferente. Si no tenéis microondas podéis cocerlas en un poquito de agua. Bueno, pues esta es otra de las recetas sencillitas. Espero que os guste, que la probéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!